pato pato hola amigos hola amigas hola chicos hola chicas hola gente hola gente hola gente hola gente estamos en space y hoy estamos con gente muy maja vale hoy somos cuatro personas cuatro personitas muy bonitas y hermosas estamos con brei que esta por aqui hola compañeros hombre esta tambien el señor zeos que esta por aqui tambien hola si yo y esta un señor que se llama exy que esta aqui hola 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 señor inuyasha bueno exy tu sabes que un dia dije que habia jugado contigo por la noche y mucha gente me dijo oh exy 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 y eso que la gente te quiere mucho yo no se quien seras al señor no yo tampoco la verdad pero bueno y aqui estamos en space que es un mapa nuevo yo estoy subiendo generador de oro porque soy muy chulo muy chulo porque se sube eso con el oro hay que valor vale pero brei si te has jugado ya un monton de veces a esto que haces si 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 no es lo mio ay tio es que ya estas en el medio estoy con el señorito con exy si vale yo voy a cubrir el huevo vale si os parece porque nadie lo ha cubierto y esto me parece un error es mi trabajo tio es mi trabajo tio y no lo hice no hice mi trabajo brei tio no haces tu trabajo que se irrita el sol irritacion de brei vale toma me estoy pillando armadura voy a hacer mi trabajo tio esto es lo mio proteger huevos a ver pues aqui estoy yo consiguiendo cosas vale yo ya tengo algunos diamantes para ir a regenerar yo no se me vais a llamar loco pero me voy a ir hacia las islas de los compañeros pues tu estas loco que me llamas loco si tio es verdad es verdad es verdad es verdad no me estoy pillando sanar es de los de los uff madre mia que he hecho yo eso no eh que susto vale pues me voy a por el compañero este de aqui al lado ya he generado ya has puesto los diamantes pero todos no porque ya sabeis lo que voy a hacer como? te vas a hacer un arco verdad? si cuenta con mi arco con mi espada y con mi madre y me voy me piro de aqui rapidamente que me viene uno me viene uno mi madre va a ayudarnos aqui en la partida o como? el que el que? no se dijiste cuenta con mi madre igual nos va a ayudar en la partida vale? ojala mi madre no mi madre diria querais unas patatitas es como venian ahora eh oye oye me estan dando hambre porque siempre que jugamos y hablamos de comida no? eso no puede hacerse hablando de comida tengo mucha hambre y necesito comer y me estoy muriendo ya igual tío voy a comprar comida ahora vale yo vale exy tiene exy tiene fast food yo me voy al medio a conseguir diamantes yo voy a romper un huevo donde vas a ir exy? eh me hago un pico y voy para es que estaba yendo yo hacia los verdes pero no se si ir mejor desde el medio hacia los verdes los ves que estan ah vale si podemos ir pero espera voy a hacerme una espada rica rica ee que hay un señor ah no espera ahi voy a hacerme una espada de oro cuanto es? 16 de oro? si por ahi oh pues me hacen falta 3 mas tío de oro viene un señor con pico en serio? en serio? matalo matalo! donde? ah lo veo lo habéis tirado chicos? no necesitáis ayuda lo mato no yo no lo veo ah ese que viene por ahi? si pero es que se llama exy ya eso ya es historia tío venga 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 que me quedan dos padres que tres estén de ano aquí vale yo es que quiero hacerme la hombre me puedes dar el oro y me voy porfa si claro cuanto lo tienes? que mas quieres algo mas? ehhh no nada es broma toma solo quiero eso yo voy a coger que lo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas eso es una canción de amor verdad? de rihanna vale ya tengo mis cosas oh exy has muerto si vale viene un señor vienen dos señores viene uno apestoso esto es un bloque o que? si vale vale uno muerto solo quiero darte un beso este lo remato yo no se murio ya tío ha muerto ha muerto llego tarde siempre tío si llega no se que te pasa brigo tío a los chistes igual ve ese de ahi ve ese de ahi si bueno hay que te ha hecho un arco el niño vale vale pues voy a hacerme yo uy espera y regalarte mis mañanas me voy a hacerme una pechera me acabo de hacer casco y pies no puede ser que ha caido que ha caido? se ha gastado todo el hierro en pantalones o algo asi mira quien quiere quien quiere pantalones? para ti un regalo ves? me lo imaginaba mas 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 toma meseos vamos a por este a ver a por quien vamos cuidado 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 detras viene otro david 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 si 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 david 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 estoy vigilando aunque no lo parezca ah muy bien zeus zeus a por este uuuh zeus a por zeus me ha reventao no a mi tambien pero por que no dicen nada porque hay tantos pantalones aqui ah son los de exy vale ya me quedé sin nada yo tambien va a venir ya ya no me estoy defiendo nunca si pues que venga que mira que lo revienta a ver yo creo que seria importante subir nuestros diamantes chicos pero quien ha hecho pero que tengo mil pantalones que ha pasado y yo y yo tengo mil mas tio ese ha sido ese seguro si ha sido el pestoso con cuantos diamantes? con 25 yo tengo 11 vale pues yo no tengo nada bray te ocupas tu de escenador vienes 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 uuuh cuidado eso yo voy a intentar hacerme otro arco porque no me ha dado tiempo a a utilizarlo vale yo ehh bray te encargas tu de eso y yo te protejo vale si si vale solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas mira yo voy a hacer un puente hasta los verdes mientras tanto quien es verde en un señor toma un pantalón que me sobra y yo no quiero pantalón jajajaja jajajaja hay unos cuantos dentro si queréis también eh jajajaja porque me lleno el inventario tio de pantalones jajajajaja cuantos diamantes llevas bray? ehh 19 vale genial yo no tengo ninguno Tampoco Creo que voy a ir al centro arriesgando porque si no me voy a morir Yo creo que también A tu izquierda puedes disparar la kill con el arco Pero si me mataron Aún quedan muchos bloques para llegar Vale Solo quiero darte un beso Me viene un saño Pum 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 Puedes, puedes Zeus Oh no, no, no puedes Ha muerto Es que no tengo nada Necesito ir al centro a por diamantes Compañeros, ya está Le vao el generador de diamantes Bien Bravo, bravo, bravo Ese bravo, como mola Se merece una ola Que vuelva, que vuelva Lo estáis haciendo en 2.0 No Ay, que bueno Vale, me voy Adiós, chicas Adiós No puede ser Ah, está siempre a tejer su huevo, eh ¿Es de verdad? Sí Tiene un saño, pero no del todo Viene un saño, viene un saño Vale, voy, 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 voy Si me das ayuda, avisate Que yo me estoy yendo Voy, voy Zeus No, 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 no Fuera, 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 fuera Exit, yo volví Bien, bien, bien Ah, vale, vale Tiene un poco para la... Ahí está Me he quedado sin Vale, pues vuelvo Ay, de verdad no tienes No, pensaba que ya tendría No me han visto, eh Me voy a quedar aquí haciendo shift Ok No tarda Vale Creo que viene un saño, viene un saño, viene un saño Oh No tengo, y no tengo para vivir Viene un señor, viene un señor Ay No, si es Exit Mira, de verdad hay un susto Ah, vale, tío Viene un hombre, ¿sabes? Digo, viene un señor y yo voy a poder apegarme ya a ti Eh, vale Exit, mi vida Estás, estás cerca Estoy llegando ya Vale, vale Es que me van a ver Pero tú cuando te acerques, soy yo, ¿vale? Sí, tú di, tú di que viene Exit o algo Porque ya lo ves Vale Está viniendo el señor ese O sea, va a hacer puente hacia nosotros Si nos damos prisa podemos ¿Sí? Eso, eso Eso, Exit Ahí, ahí Vale, ya estoy Voy a comprar cositas aquí porque Pero yo no tengo pico, ¿eh, Exit? Yo sí, yo sí Vale Voy a ir rápido Mira, mira No lo tapas, no lo tapas No lo tapas Ahí está Vamos Yo que tengo por aquí Muere, 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 muere Muere, sucio Uy, que no podía comprar nada Vale, ole Vale Vale, perfecto ¿Y tenían diamantes? No, no tenían ni diamantes Falta uno, ¿no? Ah, no, ya está No, vale Equipo verde eliminado ¡Oh! Vale Así somos nosotros, chicos Fíjate, fíjate ahí Reventando Te reviento ¿Dónde está el verde? ¿El azul? Muerto Ah, el azul quedan tres Ah, yo voy al medio Si está al medio El azul es... Hay un azul... Dos en el... El azul no lo han chetado ni nada, ¿sabes? ¿Es ironía? No, no, no Ah, vale Vale, esto... I'm in the middle I'm in the middle of the night ¿Marco in the middle? Sí Eh... Exi ¿Por qué no va por los azules? Vamos Ah, si no tienen obsidiana No Vale, pues nada Vamos Es más, podemos ir desde aquí No creo que nos tiren, o sea... No creo que tengan arco La verdad es que creo que no La verdad es que nunca me había preguntado eso Vale, se ha tirado uno Vale, Exi, rompelo Ahí está Uy, pobrecillo, lo he tirado justo Qué bueno, qué bueno, qué bueno Vale, quedan dos En serio, en serio No me he tirado a nadie Eh... Pues lo estoy viendo Arriba no hay nadie Pues yo voy con mi arco Me da igual todo Vente, vente Sí, 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 ahora el ataque Atacar Vale, pues yo me hago la espada y voy Van dos para el medio Pero creo que son ellos Los dos pestosos Así que no son ellos Sí Eh... Pues a ver ¿Dónde están? Somos unos altros Somos altros Tienes que estar escondidos No, no, que queda... Ah, ya lo estoy viendo, creo Ay, pues déjamelo Está en la isla de los rojos Ah Solo quiero darte un beso Y va con una malla de esa Pobrecis Vamos compañeros, compañeros Vale, yo estoy yendo a por él, eh Bulan Bulan ¿Mulan? Va con la espada de diamante, eh Está en la isla de la que estáis Oh, que va con la espada de diamante Que va chitao Yo estoy llegando Ah, vale, lo veo, lo veo, lo veo Llego, no, llego, no, llego Venga, chicos, venga, chicos Estoy llegando, estoy llegando Que lo maten a alguien Que lo maten Que lo maten Es este Ah Ya está, está muerto Está muerto, está muerto Nadie lo ha matado Venga, venga, venga Olé, olé ¿Quién lo ha matado? Exit Chidi, chidi, chidi Tendré que ver chidi, chicos Si no nos lleváis a un punto de experiencia Ah, vale, vale Eso, eso Chidi ¿Sabes lo gracioso? Que Zeus estaba de espaldas con el Shif Y como era de noche no sabía su nombre Y yo a pegarle todo el tiempo Pero, ¿sabes? Como si no hubiese mañana, tío Y yo diciendo Bueno, chicos Vamos a pedir este video por aquí De Egg Wars Muchísimas gracias, señor Enray por participar Y por estar hoy aquí conmigo Gracias Nada, compañero A ti Muchas gracias, señor Zeus por estar hoy aquí conmigo Y acompañarme Y Exi estar aquí, ¿vale? O sea, no lo podemos ver Porque no sé por qué Pero bueno, Exi Muchas gracias por acompañarme el día de hoy Nada Y nada, chicos No os vemos si ha gustado el video Podéis dejar un me gusta Y podéis dejar Una manito arriba Que es lo mismo Y podéis comentar Adiós Chau, chau Chau, chau, chavalitos Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau